A través de la pintura, niños con parálisis cerebral han logrado expresar sus sentimientos. Algunas de esas obras van a ser expuestas en el Museo Marco. La familia Loera Chávez tenía un artista en su casa y no lo sabía. Ahora el pequeño Leijan Isaís, quien padece parálisis cerebral, es uno de los artistas que engalanan la exposición al Encuentro de lo Sensible en el Museo Marco. Fue mediante un taller que artistas importantes trabajaron con Leijan y sus compañeros del Instituto Nuevo Amanecer, teniendo como resultado esta muestra. Su primer dibujo, según él eran puros trazos, pintaba trazos y tachitas y bolitas según él. Y así empezó, puras rayas. Pues ahora mira ya, pintó un cuadro, le ayudó al pintor muy bonito. Pues estamos bien felices. El pequeño artista con su talento ha cautivado a su familia. Laura Silvia de Loera dijo que jamás imaginó que el menor de cuatro años de edad pudiera expresar lo que siente por medio de un pincel y un lienzo. Evidentemente emocionada la madre de Leijan, con todo lo orgullosa que se siente de su hijo. ¿Qué pensaste cuando viste el cuadro? Ay no, se me salieron las lágrimas. Nunca pensé que mi hijo hiciera eso. Nunca. Es mucho orgullo que él haya logrado hacer todo eso. Y cómo no estar orgullosos del pequeño Leijan, quien logró plasmar junto al pintor César Polak esta obra de arte en la que predominan los colores vivos, que son los favoritos del pequeño artista. La inauguración de esta exposición en su onceava edición se llevó a cabo este lunes en el Museo Marco. Si usted está interesado en adquirir una de estas grandes obras de arte, elaboradas por manos pequeñas, puede asistir a su subasta silenciosa que será este 4 de septiembre. La venta de las piezas será para recaudar fondos para el instituto que desde hace 35 años atiende a 500 niños anualmente con parálisis cerebral. Con imágenes de Adalberto Barbosa, Rox García, Noticieros Televisa.